hubo una dificultad permítanme ok ok sigo explicando bien entonces acá tenemos lo de las terceras personas que ya te había comentado anteriormente entonces lo que sucede es que están los pronombres personales verdad está él, ella, eso lastimosamente en las oraciones y en el contexto no siempre te va a aparecer la tercera persona como él ella o eso porque las terceras personas pueden ser por ejemplo si decimos the company cuando decimos the company verdad doesn't open on Sundays la compañía no abre los viernes ya los domingos ah perdón los domingos exacto ajá entonces the company es como que si nosotros estemos hablando de it it ajá porque cuando hablamos de compañía no estamos hablando de una persona estamos hablando de una cosa puede ser una idea abstracta y todo eso entonces the company es tercera persona vaya un primer ejemplo primer ejemplo entonces the company cumple como el it vamos con la siguiente it yes my boss works on saturdays mi jefe trabaja los sábados en lugar de mi jefe podemos utilizar he o she mi punto es que cuando decimos my boss es tercera persona no es una cosa pero si es una pero no estamos hablando de yo tú nosotros ustedes ellos estoy hablando de he o she tu jefe porque estoy diciendo él o ella digamos él exacto pero no está diciendo él o ella pero no diciendo he o she está diciendo my boss es igual como como digamos mi jefe trabaja los sábados es como que el jefe de nosotros trabaja los no sé si estás hablando con tu jefe digamos que tu jefe se llama carlos ok entonces my boss is carlos carlos is a good person he works on saturdays entonces estamos diciendo ah mi jefe se llama carlos él es una buena persona él trabaja los sábados ok ajá entonces allí o dices he o dices my boss o si tu jefe tu jefa se llama sandra so sandra is my boss she works on sundays ella trabaja los domingos ahora el punto lo que te quiero explicar es que he she o it no siempre te van a parecer así es lo que tú me preguntas no sé cómo definirlos y que las terceras personas cuando te dicen uno normalmente pues tiene dificultades en ese aspecto ya entonces es he she verdad es como hola hola no 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 nada nada ajá pero pero si me vas captando más o menos si voy captando o sea que la tercera persona puede ser cualquier cosa idea persona cosa objeto cualquier cosa a la que yo me esté refiriendo exacto exacto así es o sea esto me recuerda a la clase de lenguaje donde veíamos el sujeto tácito o sea que aparecía o sea no 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 se veía claramente en la oración pero estaba ahí sí sí es como decir yo trabajo todos los días entonces no dices yo trabajo sino trabajo todos los días entonces trabajo todos los días sí es similar similar con el sentido de que tenés que ubicar algún pronombre entonces cuando digas el perro cuando digas este la casa verdad mi jefe mi mamá mi suegra mi compañero todos esas son terceras personas solo que no te aparecen como he she ni como it ok ajá ajá por ejemplo home home o sea my home is no porque estoy diciendo my my home is color black yes exactamente estoy hablando de la casa exacto la casa ok esa es así ajá entonces no decís my home o my house are black my house am no decís my house is entonces verdad aunque aparezca my verdad entonces es eso verdad la cuestión es identificar las terceras personas voy a ver si puedo encontrar una imagen con diferentes tipos de terceras personas fíjate William y me la envía porfa pero si lo que quiero ajá explicarte es eso verdad que la cuestión es identificar de quién estamos hablando ok estamos hablando la compañía la casa el trabajo el jefe mi hermano o sea es la macota si digamos tu camisa el reloj son son cuestiones si te das cuenta singulares no estoy diciendo tus hermanos tus jefes tus papás no estoy hablando singular él ella o un objeto una cosa una situación el tráfico el tráfico la jalea verdad la cocina son terceras personas ya siempre tienes que ubicar él si es hombre mujer o es un objeto o una situación son terceras personas ahora cuando tú dices cuando tú dices nosotros ya no es tercera persona cuando dices ustedes yo ya no es tercera persona ok ok si le estoy calentando más o menos pero con lo de la imagen o cualquier otra información me podría ayudar más creo que te va a ayudar bastante creo que te ayudaría bastante eso era todo teacher o sea el problema más grande es ese es ese de las terceras personas ok perfecto y ahí por lo demás very good ok very nice William me alegra pues ayudarte verdad en lo que se puede y sabes que ahí estamos voy a buscar esa imagen y si no te voy a descargar algo verdad y si no te puedo mandar algunos links o algo así unos tutoriales sobre la explicación de la tercera persona para que puedas extender más verdad ese vocabulario ok ok teacher excelente William ánimo verdad estás captando bastante estás avanzando así que verdad hay que echarle ganas ya casi terminamos solo una clase más no hace falta ok teacher entonces eso sería todo eso es todo verdad ya se enojó el tiempo ya viste thank you so much see you later you're welcome my friend bye bye you 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 Gracias. Gracias. Gracias.